Música Realmente es un honor estar en este VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica primera vez que se realiza en la República Argentina y en particular en nuestra querida provincia de Entre Ríos así que para el gobierno de la provincia es realmente un honor y bueno, desde la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología que presidimos hoy acompañando a este evento realmente un doble orgullo como egresada también de la universidad y en particular de la Facultad de Ingeniería que está en la organización del mismo y bueno, que reviste este gran interés, gran importancia para la investigación para la ciencia y para la tecnología, no solo argentina sino también latinoamericana y de todo el mundo Este Congreso reúne a todos los especialistas, participantes, profesionales del área de la Ingeniería Biomédica Encontramos muchos colegas, muchas realizaciones muy importantes en esa frontera entre la medicina y la ingeniería Ingeniería Biomédica está creciendo constantemente es una, en un área de ingeniería que realmente es fundamental para el área de salud el cuidado a los pacientes es cada vez más dependiente de tecnología y por eso nosotros como ingenieros realmente tenemos una gran responsabilidad de desarrollar tecnología adecuada, segura y eficiente para que los pacientes tengan realmente un servicio de salud de calidad y ahora ya la tendencia es ser casi tecnología personalizada, tecnología individual estamos viviendo más y yo creo que estamos viviendo mejor y ese es un gran desafío para el ingeniero biomédico cómo aportar a esa calidad de vida de las personas a través de nuestro conocimiento técnico Es un momento de explosión, el Uruguay está en este momento generando nuevas empresas nuevas, como dicen en Brasil, parcerías, asociaciones entre universidad y empresa y estamos descubriendo todo lo que están haciendo en la Argentina en especial acá en Entre Ríos y estoy muy complacido de ver esa asociación que se está difundiendo en todo el mundo Con gente que participa de 31 países diferentes y de los 4 continentes solamente no tenemos participantes de Oceanía en esta oportunidad En este momento aquí en Argentina tenemos la suerte de juntar una serie de personalidades y una serie de visiones que nos va a permitir justamente llegar a algunas conclusiones importantes para poder mejorar los sistemas de salud de nuestros países y principalmente mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo todo Creo que se llevan a todo el mundo el material desde electrónico como material impreso donde realmente vamos a ser recordados y creo que va a marcar un pequeño hito en la historia de la contribución de la UNER al mundo a través de la ingeniería biomédica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!